Hola, hola y bienvenidos a las aventuras de Fanny. Bueno, pues aquí estoy poquito a poco recuperándome. El mero hecho de no haber subido muchos vídeos últimamente es que estoy haciendo un cambio en la meditación. En fin, que para los que no sepáis, bueno, pues yo llevo muchísimos años, aunque no lo aparente, con crisis de ansiedad y depresiones, depresivas, no me da vergüenza decirlo porque, a ver, es una enfermedad, yo no lo elijo, ¿de acuerdo? Y nada, y entonces ahora estoy en un proceso de cambio un poquito y por eso, bueno, he tenido que hacer un pequeño corte, pero bueno, no os preocupéis que yo estoy por aquí, no creáis que os he olvidado, todos los días estoy pensando, madre mía, digo, los pobretigos están esperando vídeos míos y yo aquí sin poder hacer nada. Pues fijaros, ayer estuve dando una vueltecita con lo que es la urbanización de aquí donde estoy yo y fijaros qué sorpresa, me he encontrado, me he encontrado con, bueno, pues con una cotorra muerta, está ya completamente comida por dentro, ¿vale? Todo lo que hay aquí abajo son insectos que tenía, en fin, lo metí directamente en esta caja que me encontré que son de chuchería y todas esas cosas de cócteles, ¿vale? Por lo mismo, y bueno, pues quiero, quiero ver si puedo montar el esqueleto entero de la cotorra, porque ya que cráneo sí ya tengo alguno, así que nada, voy a empezar a explicar el proceso, que yo sé que os gusta todo este proceso, aunque bueno, es un poquito asquerosito, ¿no? Con lástima por el animal y demás, bueno, es decir que estos son muy invasores aquí en España, ¿vale? Estos se cargan toda la fauna local y bueno, pues la verdad que muy agradecido, no es que estemos de que esté esta especie regluteando por aquí, de acuerdo, a Tony Son. Entonces, voy a abrir un poquillo, voy a hacerlo rápido, bueno, el primer proceso, como ya que está por dentro ya está totalmente comida, solamente, bueno, las plumas y demás, que las plumas no me las voy a quedar porque la verdad están bastante comidas por ácaro y demás, o sea, no me interesa, voy a meter agua caliente para poder ahlandar lo que es el cuerpo y poder quitarle las plumas bien y poder quedarme bien con los huesecitos y todo eso para poder montarlo, ¿vale? Así que nada, seguirme en esto en una aventura. Bueno, vamos a ver si podemos meterle agua calientita a esto, vamos a dejar correr un poquito, rápido, rápido, rápido. Lo peor de esto es el olor que emana a esto. Bueno, ya sale agua caliente, vamos a ver. El tomate caliente mejor. ¡Uf! ¡Qué testurrio! Esto nos va a facilitar mucho también para quemar a los animales que tienen por dentro. ¿Veis? Ya está metido en el agua caliente, así que ahora voy a cerrar la tapa. Ahí. Que no... Que no se vea ahí... Vamos a dejar actuarlo durante un par de horas para que se ablande todo y luego empezará el proceso de desplumado y de limpieza. Eso sí, con guantes, ¿eh? Por favor. Sinceramente, chicos, no sé si estoy preparada para abrir este bote. Bueno, voy a intentar sacarlo y vamos a intentar empezar a sacar todos los huesos. Y bueno, he preparado esto aquí en el suelo. Y este cubo aquí para ir metiendo todos los desechos y demás. ¡Ay, Dios! ¡Qué estómago! ¡Qué estómago! Pues al final mi gozo en un pozo. Porque no está completo. Solamente tengo las dos alas, eso, una pata y el cráneo. Lo que es... Bueno, pues el esternón que tiene normalmente. Así que no voy a poder montarlo, chicos. Así que me voy a quedar solamente con el cráneo. Lo voy a limpiar. Eso sí. Y nada, pues el resto para tirar. ¡Joder! Bueno, pues se ve que el cráneo está bastante bien. Está casi completo. ¿Veis? Le he quitado casi todo, todo. ¿De acuerdo? Ahora lo que voy a hacer es... El agua oxigenada. Voy a meter aquí en este bote. Para blanquear. Y que se coma todos los restos de pellejo que quedan. ¿Vale? Porque aquí en lejía no voy a utilizar. Porque si no destrozaría lo que es el cráneo completamente. Fijaros, le he podido quitar la funda. ¡Hala, los cristales! He podido quitar la funda del pico. Fijaros que curioso. La de abajo no he podido quitársela. Pero esta sí. Así que nada, la voy a dejar un poquito aquí en el agua oxigenada. A ver si la limpian ya de todo. Porque la verdad es que está bastante frágil. Y ahora mismo aquí no tengo pegamento. Así que... Voy a meterlo en el agua oxigenada. Vamos a cubrir entera. A ver... A ver... A ver... A ver... Ahí. Flota. Bueno, ya veis ya está haciendo efecto... Las burbujitas. Esto nos va a servir también para desinfectar y para que se blanquee un poco más. ¿Vale? Agua oxigenada normal de casa. Que también sirve bastante bien. Bueno, pues vamos a dejar que actúe... Un poquito. ¿Vale? Y vamos a ver cómo se queda. Vaya, yo creo que quería montar el esqueleto entero. Bueno, después de tirarse un par de horas dentro del agua oxigenada, este es el resultado. Queda todavía un poquito de carne, pero no me atrevo a quitárselo porque está muy fresco. Entonces voy a dejarlo secar al sol. Y ya veremos luego si se queda muy... Si se queda bien, se queda así. Y si no, pues se le quita... No le queda tanto, ¿eh? Es una... Lo bueno de todo esto es que estaba ya bastante limpio. Así que tampoco he tenido que hacer mucho trabajo. Bueno. A ver que me siente bien. Pues nada, al final quería haber hecho montar el esqueleto entero, pero resulta que como habéis visto en el corto anterior, pues la cotorra no estaba completa. Entonces, pues era cosa, era tontería. Le faltaba una pata, le faltaban costillas, le faltaba, en fin... Muchas cositas que la verdad, pues... Me hicieron decidir en quedarme solamente con la cabeza. Y bueno, pues aquí está el resultado. Me he quedado con esta cabecita. Veis que la verdad está en perfecto estado. No le falta ninguna pieza. Y eso es, bueno, pues es lo importante. A ver, me hubiera encantado montar el esqueleto de este bicho porque la verdad que, bueno, al ser un invasor aquí... Es difícil encontrarlo también muerto. Yo no sé estos bichos donde mueren y donde no, pero bueno, había tenido esta suerte de encontrarlo, pero en fin, no he podido montar el esqueleto. Así que nada, solamente he montado la cabecita, pero bueno, para que veáis que aquí se aprovecha todo. Se aprovecha todo. Si no es una cosa, es otra. Las plumas no me las quedé porque, bueno, estaban bastante comidas por los ácaros, estaban bastante estropeadas. Y bueno, ya tendré oportunidad de encontrar más plumas en mejor estado y ya está. Sobre todo por mejorar las plumas que tenía, que al ordenar todo lo que es la colección de plumas, pues me di cuenta que las plumas que había recogido no estaban en su mejor momento. Ya sea por haber estado comidas por ácaros o simplemente por ser vieja, ¿de acuerdo? Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí, simplemente era para enseñaros cómo os había quedado la cabecita. Y nada, lo que siempre digo, nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabéis, si os gusta el canal no dudéis en suscribiros, ya está por mi forma de hablar, por las cosas que os enseño, por pasar un buen rato conmigo. Nada, que lo he dicho, tengo Instagram, tengo Facebook y ya está. Que nos vemos prontito. ¡Hala! Un besito. ¡Adiós!